Con cada día nuevo en el espacio, la tripulación del Columbia aprende más sobre el medio ingrávido y sus efectos. Ahora, con más de la mitad de su misión completa, los astronautas se dedicarán a la rutina de experimentos y observaciones de la Tierra. Con una cámara de 70 milímetros, están fotografiando diversos lugares de la Tierra. Durante la noche, la tripulación busca relámpagos. Los investigadores intentan aprender las características de los relámpagos y solicitaron a la tripulación del transbordador que fotografiaran lo que veían. El Columbia ya envió fotos de tormentas. Los estudios médicos diarios son una prioridad, en especial durante los últimos días de la misión. Uno de los objetivos es determinar en qué medida afectan los vuelos espaciales a los astronautas. Los estudios médicos de tormentas.